El Centro Huifredo Lange movilizó a centenares de personas bajo el único pretexto de disfrutar del arte contemporáneo. Pequeñas historias sin nombre inserta su línea curatorial en lo que ha sido durante 40 años el interés de la Bienal de La Habana. Hace referencia a todas esas historias de nuestros pueblos del sur que han quedado relegadas a un segundo plano por la historia reescrita o escrita desde Occidente. Samia Jalabi, artista de origen palestino, regresa a la Bienal de La Habana con otra obra de arte abstracto. En esta ocasión nos ha traído una obra que se titula Organiza, reorganiza y construye. Es muy interesante también esta visión desde la visión de 1989 misma del artista del llamamiento a la rebelión que es la que significa la palabra intifada. Varias obras refieren las historias de los pueblos originarios. De Brasil son calanto y muerte, denuncia la expansión agropecuaria sobre los modos de vida indígena y la artista Celia Tupinambá presenta un manto sagrado. Otros de los mantos estaban en poder de museos occidentales y este manto en particular después de una larga batalla durante varias décadas logró ser devuelto a Brasil, a los pueblos originarios. De Colombia llega a la Bienal de La Habana, Aulalia Valdenebro. Una es Ángelus, que es el video con los dos sudarios hechos con ceniza de los incendios que tuvimos hace poco. Y la otra obra se llama Frailejometría comparada y mapa de relaciones táctiles. Otra de las propuestas es la del artista dominicano Jorge Pineda, fallecido recientemente. Pequeñas historias sin nombre comparte horizontes con los pueblos del sur global, denuncia la guerra, habla del respeto a la herencia africana e invita a repensar desde el arte contemporáneo la historia de nuestros pueblos. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.